El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a la pena de 20 años a Darwin Hilario Bello, acusado de la muerte de Steven Peralta Fernández, durante hecho registrado en el mes de mayo del año 2017. Bien, el día de hoy el Ministerio Público logró probar la acusación en contra del imputado Darwin Hilario, alias el molleto, de haber cometido homicidio voluntario en perjuicio del adolescente de nombre Steven Peralta. Hecho ocurrido en el año 2017 en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís, obteniendo el Ministerio Público una condena de 20 años de prisión a ser cumplido en el Centro Correccional de Vista del Valle. El abogado Francisco Rodríguez manifestó conformidad con la pena impuesta, pues es el resultado de una investigación. Bueno, decía yo que se veía venir esa sentencia condenatoria porque fue un proceso que la investigación arrojó que Darwin Hilario, alias el molleto, fue la persona que le causó la muerte al menor de edad a Steven, hijo de Henry. Esto así porque cuando eso ocurrió, Steven andaba acompañado de una jovencita de 15 años y que le fueron tomadas sus declaraciones ante el Tribunal de Menores y ella estableció de manera categórica quiénes fueron las personas y en las circunstancias que estos hechos ocurrieron. No cabe duda de que cometió los hechos y lógicamente que él entonces tendrá que pagar por ellos. El padre del hoyo exiso a su salida del tribunal saludó la decisión y mostró conformidad con la pena de 20 años impuesta. Mente de acuerdo con el fallo porque la evidencia que nosotros teníamos la declaración del hijo mío cuando lo encontramos vivo y exhortarle a la provincia de San Francisco de Macorís que todavía existen jueces justos que trabajan por un código y respetan las normas del ser humano. Yo creo que los jueces avalaron, las decisiones que dieron fueron las decisiones perfectas porque en realidad nosotros nos sentimos muy agradecidos con el tribunal, con la fiscalía y con todo aquel que hizo su trabajo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.